Con más información, 6 y 7 de la mañana, presten mucha atención hablando de este tema. El Cerro Las Cabras en Durana y sus barrios o ciudadanas cercanas se han convertido en una zona utilizada por bandas de arco delictivas para dejar cuerpos decapitados, desmembrados y descuartizados ocho en menos de seis meses. Los moradores viven con temor ante estos hechos que elevan el nivel de violencia en este hermoso cantón de la provincia del Guadalajara. Me faltaron los ensacados, no precisamente los juegos. Vamos a ver. Esta es considerada la ruta macabra de Durán, la subida al Cerro Las Cabras, donde 500 metros antes, en esa peatonal. El 12 de enero de este año dejaron el cuerpo de un ciudadano desmembrado dentro de un saco, ya tan solo 5 metros, el 20 de marzo. En la calle principal dejaron el cadáver de un joven descuartizado en cinco fundas. Y continuamos en la subida. Nos encontramos con el lugar donde el 9 de marzo dejaron a otra persona decapitada, en las mismas condiciones junto a la maleza. Sin contar los que se presentaron en el año 2021 en sectores cercanos, unos de pocos días en ciudadelas aledañas al cerro, como la Primavera 2, la Virgen Ferroviaria, y el centro de ese cantón de la provincia de Guayas, donde los moradores aseguran que viven con temor, porque serían ocho casos en menos de seis meses. Hay algunos que mataron, de verdad que los recuartizaron, incluso hay un familiar que tenía en la cárcel y lo mataron al hijo también. Este es uno de los principales ingresos vehiculares al Cerro Las Cabras, sitio que es utilizado con mayor frecuencia por las organizaciones delictivas para dejar a personas sin vida, específicamente en horas de la noche y madrugada. Y más para allá dejaron como un saco botado por ahí, por las escaleras que suben para arriba, ahí. Entonces, por eso es que la gente tiene un temor, pues, de pronto, las noches como es peligroso también, esto es oscuro. De su parte, la Policía Nacional, que con su unidad investigativa de Inacet, está al tanto de lo que sucede en ese populoso sector, creen que todo esto es por disputa de territorio de expendio de droga, que se elevó de nivel de violencia. Ese descarga psicológica con desmembramientos y lo demás, deja un mensaje, que es supuestamente manifestación de poder de ciertos grupos que tienen que tener el liderazgo o el control de ciertos espacios. Por eso aplican una nueva intervención en el Cerro Las Cabras, aunque los habitantes de Durán piden que no descuiden las ciudadelas y barrios cercanos, donde podrían migrar los sicarios y grupos delictivos, informó Charlie Pisa.